No, perdón, 531,383 vehículos a 18 países del mundo y produjo 518,175 en nuestro país, con lo que se posicionó como el primer exportador y el segundo productor de México. Para conversar al respecto y sobre los planes de la compañía, saludo con mucho gusto a Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Darío. Antes que nada, te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio de Tiempo de Negocios. Gracias, se me andaban cuatrapeando ahí los números. Pero bueno, ustedes son líderes, sin duda, en este mercado. ¿Cómo están observando, cómo están visualizando la salida de la crisis de los chips y que esto ha impactado a las cadenas de suministro, a las cadenas de producción, no solamente en las plantas armadoras de México, sino de todo el mundo? Bueno, antes que nada, Darío, como bien sabes, el sector automotriz en México se ha convertido en un motor de la economía en nuestro país. Somos hoy en día el cuarto exportador de vehículos a nivel global y el séptimo en cuanto a producción se refiere. General Motors tiene un papel importantísimo dentro de este sector en México. Hoy somos el primer exportador de vehículos, como bien lo comentabas, en el 2021 y seguimos siendo en el 2022. Hoy, durante el año calendario, somos el primer productor de vehículos, a pesar de, como bien lo comentas, la crisis de escasez de material, principalmente en semiconductores. Hoy en día, afortunadamente, en nuestros sitios de manufactura, que tenemos cuatro en nuestro país, que son Ramos Arispe, San Luis Potosí, Silao Guanajuato, y nuestra planta de motores en Toluca, está operando con normalidad. Obviamente, la disponibilidad de material sigue siendo muy fluido, derivado de todo el entorno que estamos viviendo, principalmente por el cierre económico que ha tenido China, pero afortunadamente, durante los primeros cinco meses del año, estamos operando con normalidad. Dicen algunos colegas tuyos, Francisco, que pudiera llegar a su fin la crisis de la producción de chips y con ello, pues, esta situación complicada por la que pasa el abastecimiento y producción de vehículos hacia finales de año. ¿Tú coincides con ellos? Creemos que todavía el tema de disponibilidad de material a través de nuestras cadenas de suministro va a ser totalmente fluido. Creemos que se va a ir normalizando en lo que resta del segundo semestre del año para ya tener un primer trimestre del año con mayor disponibilidad de material. Como bien sabes, esta escasez de material se genera durante la época de pandemia, en donde el sector de consumo electrónico empieza a demandar más microprocesadores, en donde es un componente vital para la fabricación de vehículos, considerando que ya los vehículos, más allá de un vehículo de transporte, se ha convertido en un instrumento tecnológico, en donde computadoras, sistemas de infoentretenimiento requieren microprocesadores para su construcción. Entonces, todavía creemos que va a haber algo de volatilidad durante el segundo semestre del año, aunque menor que lo que pudimos ver durante el año calendario 2021, para restablecerse quizá ya con normalidad durante el primer trimestre del próximo año. Francisco, General Motors es una de las principales empresas que está comprometida con la sustentabilidad, el medio ambiente y las nuevas tecnologías, sobre todo en materia eléctrica. ¿Qué planes hay para avanzar en esa agenda en el caso de México? Como bien sabes, Darío, nosotros tenemos una visión clara hacia el futuro y como lo ha comentado nuestra Sherry CEO, Mary Barra, nosotros vemos un mundo con cero colisiones, cero congestionamientos y cero emisiones. Y esto nos lleva a pensar que debemos de transformar nuestra estrategia de producto. Es decir, debemos de ir avanzando hacia la adopción tecnológica de vehículos eléctricos y para esto General Motors tiene un plan muy agresivo, que es lanzar 30 vehículos eléctricos para el año calendario 2025 y obviamente parte de estos lanzamientos estarán llegando a México. Parte de esta estrategia es el lanzamiento reciente que tuvimos de la primer SUV totalmente eléctrica de nuestra marca Chevrolet, que es Bolt EUV. Y obviamente estamos trabajando en todos los sentidos para preparar a México ante esa transición tecnológica. Como bien sabes, la adopción tecnológica en países emergentes quizás se da a otra velocidad que lo hacen mercados mucho más maduros como Estados Unidos, Europa, ahora China, que está avanzando de forma importante, Europa. Y bueno, estamos trabajando a través de la acción mexicana de la industria automotriz, nosotros específicamente como General Motors, junto con el gobierno federal, con el fin de preparar nuestro país para esta transición tecnológica y que la adopción de vehículos eléctricos sea mucho más rápido, obviamente pensando que estamos en un país emergente como lo es México. ¿Y se van a producir también algunos de esos modelos en México, modelos de autos eléctricos? Sí, como bien estuviste presente dentro de nuestro anuncio de inversión en Ramos Arispe, estamos transformando nuestro sitio de manufactura de una fábrica de vehículos a combustión interna a vehículos totalmente eléctricos. Para esto anunciamos una inversión inicial de más de 1.100 millones de dólares en nuestro sitio de manufactura. Hoy en día y a partir del mes de septiembre del año pasado, estamos fabricando ya los drive units, que son los motores que propulsan los vehículos eléctricos y ya para el año calendario 2023 estaremos produciendo algunos de los modelos de nuestras marcas en el sitio de Ramos Arispe y obviamente vamos a ir haciendo una transición en la eliminación de vehículos a combustión interna en ese sitio para posteriormente ser un productor a su totalidad en nuestro sitio de Ramos Arispe de vehículos eléctricos y para esto vamos a requerir obviamente ir avanzando en el tiempo, pero hoy ya está preparada nuestra planta para este sentido. Francisco Garza, presidente y director general de General Motors de México, un privilegio platicar contigo, gracias. Gracias Darío por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente para ustedes. Vamos a hacer un corte, regresamos a Tiempo de Negocios.